Mi nombre es Melanie Moncada, te invito a inscribirte en la Universidad Audiovisual de Venezuela, Manuel Trujillo Durán, en donde no solo serás un egresado universitario, sino también un gran emprendedor en el mundo audiovisual, preparado para afrontar los grandes desafíos que te depara el futuro. No esperes más e inscríbete y sé parte de esta experiencia. Gracias por ver el video.